amigos una vez más bienvenidos a lo natural del campo miren hoy vamos a sembrar aquí ahorita acabamos de ajoyar no sé si saben pues lo que es ajoyar acabamos aquí es esto miren es hacer pequeñas agujeros así de esta manera con el lazadón aquí ya está hecho nomás le estoy poniendo un ejemplo de cómo se trabajaba muy antes y aquí vamos a sembrar me voy a pasar para acá miren aquí él viene tirando aquí aquí si le voy a echar fórmula porque aquí es con azadón voy a calar de tres maneras esta es una fórmula ya compuesta que es lleva lleva ya para aclarar de la plaga y todo ese es más mejorado tres dos granos en cada y puede seguir papel tres o dos granos se pueden ir hasta cuatro muchas de las veces pero solamente de dos a tres entonces ella lleva ahí el corte yo le pedí que me dejara allí y miren aquí el muchacho en chucha y echándole su puñito de fórmula y ya está le dio calor y así los niños desde pequeños amigos enseñan a ser trabajadores ellos yo voy a tapar estas aquí miren es de esta forma así es al paso aquí le llamamos paso de perro así nomás se puede ir con los dos pies uno y uno así pero todas están en el mismo lado toda la joya hoy es de aquí y esta es esta tradición de tapar así el maíz viene de muchos muchos años yo sé que muchas personas se van a identificar con este trabajo ahorita este es un pedacito que queda en medio de las parcelas miren les voy a mostrar acá poquito antes de todo y aquí esta parcela ya está sembrada amigos y antes de continuar amigos yo voy a mandar unos saludos porque miren ya me los habían pedido nada más que también este no me había sido posible pero bien quiero mandarle un saludo a ramón ramírez y a toda la gente de zamora michoacán un saludo también a josé arenas que radica en california y a toda su familia ellos son de león guanajuato un gran saludo amigo josé y a toda la gente de león guanajuato también quiero mandarle un saludo hasta bequesfil california a tere a teresa moreno y a su esposo hasta bequesfil california y también vamos a mandarle un saludo a tranquilino franco de la ciudad de mexico un gran saludo hasta la ciudad de mexico amigo tranquilino espero que estés muy bien por allá y a josé lópez del mármol romita guanajuato un gran saludo hasta allá amigo y por último mandarle también un saludo a alberto fabián martínez de león guanajuato un gran saludo allá y a todos los que nos miran en el canal hay dispensen ahorita con la con todo esto pero esto es así esto ya no se le pudo hacer más con el lazadón porque estos son los límites aquí ya de la de este espacio miren aquí le vamos a sacar bien al espacio puede trabajar sin más con el lazadón pero la verdad no quiero perjudicar los árboles porque los árboles también son beneficiosos para la sombra entonces aquí vamos a a seguir y ahorita les voy a mostrar allá abajo no van a creer que no hago nada pero como estoy aquí haciendo el video ya hicimos lo que hicimos les iba a mostrar un poco de lo que andamos haciendo de la joye o de haciendo los hoyos para sembrar pero tengo que explicarles un poco de cómo es esta esta clase de trabajo para los que muchos no lo conocen pero la mayoría lo conocemos todos los que somos de campo no más que esta clase de trabajo ya como aquí en la región ya muy poca gente lo hace ya no ya casi no hay gente que siembre con con esta herramienta entonces nosotros sembramos y aquí le estamos echando maíz pero ahorita les voy a mostrar ya donde vamos a hacer más a joye ahorita si vamos a hacer a joye y ahí vamos a sembrar frijol el frijol ahí que también es puro asadón pues la verdad si yo quisiera les dijera no pues ya este así está bien con lo que siembro pero la verdad saca uno muy buen provecho de estos de estos rinconcitos aquí miren ahora como les comentaba miren todo aquí ya está sembrado también aquí ahí se nos viene el agua miren ahorita nos acaba de caer una llovizna se nos acaba de caer una llovizna y este y la verdad está muy fresca la tarde cuando en realidad los días son bien calientes entonces vamos a vamos a seguirle aquí miren ahorita voy a aquí vamos a miren yo si tengo la mano bien suelte yo a veces la bien total tres o cuatro granos pero ahí va miren aquí lo importante es que no lleve que lleve mínimo dos por si uno falla que es muy difícil a veces a veces este no falla ni un grano como es semilla mejorada así que ya viene 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 este curadita pues no falla yo vi el tapadito aquí miren el tapadito el maicito el último rincón amigos yo aquí yo aquí este la verdad hay que contarle un poquito más de tierra ahí me adelanto una mira que este trabajo es tan bonito yo a mi me gusta mucho si no me gustaran la verdad les dijera no no lo voy a no lo voy a hacer con azadón para qué pero disfruto mucho yo de una buena tarde qué les diré me van a decir qué tanto rinde esta semilla rinde mucho o sea que esta semilla yo creo que este pedacito se va a llevar como unos unos dos litros para los que saben lo que son dos litros pues será equivalente a dos kilos pero sí no no quise sembrar todo con con estiércol de chiva amigos porque quiero quiero calar dos lo que es sembrado con estiércol de chiva que es nada más una parte porque quiero ver como el año pasado quiero comprobarlo de nuevo cuál es la diferencia y hay muchos comentarios que me dicen que la plaga muy bien voy a comparar cuál maíz se emplaga más supuestamente aquí con esto no olvide emplagarse tanto entonces voy a ver la diferencia si en realidad sirve más esta fórmula para que no se emplague y ahí voy a comprobar como ustedes saben yo a mí me gusta este también comprobar cosas si no me cuenten porque esa es la realidad miren qué bueno es para tirar esta fórmula miren ya nos lleva a ventajar como con tres o cuatro rayas seguimos aquí amigos ya finalizando aquí miren ya finalizando la la siembra esta a puro pie a puro pie miren este todo cualquier cualquier rincón aquí 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 van sus matitas ahí están aquí todo se hace con mucho con mucha fe amigos con mucha fe porque yo les voy a decir una cosa que hay gente que reniega por ejemplo ahorita miren allí que va a venir el agua y mucha gente yo los veo que están renegando que hay que hasta maldiciones hay que porque no se vino el agua no el agua llega a su tiempo miren no hay que ser tan tan malagradecidos con Dios porque Dios nos la manda y Dios nos la quita entonces prácticamente tenemos que hacer las cosas con mucha alegría y con mucho gusto con mucho gusto hay que hacer las cosas porque no aquí no se trata de de imponerse uno y lo más bello de todo miren que bonitas tardes que bonitos días no les hace que estén calurosos ya hasta con gusto uno hay se echa un baño uno al rato bien fresco quedó uno hay duerme uno tranquilo cansadito y pues para estar sentado en la calle tomando refrescos pues no no pues no 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 va aquí esto es lo mejor miren muy contento también con con este nuevo ayudante aquí que trae un miren aquí que de volada nos dio abasto aquí con el polvo miren muy livianito yo me acuerdo cuando tenía esa edad de él era así yo de liviano como él era muy buen trabajador yo este nomás que pues ya ven ya va haciéndose un poquito macicito y ya no es ya no es lo mismo ellos no se cansan amigos ellos este y aquí todavía tienen fuerza a irse a jugar pero hay que enseñarles también la tradición a estos niños porque es muy importante que nunca pierdan su su este sus enseñanzas ya cuando cruzamos así ya raya es que ya andamos acabando muy excelente va a quedar esta siembra bien por fin acabamos amigos de sembrar aquí esto ahorita nos vamos a ir hacia allá un poquito más allá para mostrarles dónde vamos a sembrar el frijol ya luego eso no va a ser hoy va a ser a lo mejor para mañana que acá vemos ahí de escarrollita les voy a enseñar en un momento más amigos miren amigos de aquí es donde estamos haciendo este trabajo miren todo como pueden ver aquí todo lo que está ya escarbado esta tierra esta tierra la vamos a sembrar así entonces lo que vamos a hacer vamos a expandernos aquí ya como pueden ver ya estos bisaches están cortados ahí los vamos a sacar miren para afuera y todo esto que miran aquí lo vamos a hacer miren un ejemplo bien sencillo un ejemplo bien sencillo yo ya traigo el corte allá arriba pero pero nomás les voy a poner un ejemplo así miren está muy blandita la tierra está muy buena y eso y eso es lo que se requiere entonces tiramos el maíz aquí le vamos a echar un grano de maíz por dos de frijol aquí vamos a sembrar con mucho cuidado y mucha cautela entonces le vamos a dar todo esto aquí y para acá y ya cuando hagamos la siembra se los vamos a mostrar y cuando ya estén los resultados mucho mejor otra vez sembrarlo la pura tierra porque también quiero hacer esa prueba a ver que tan delicada es la tierra entonces les quería mostrar nomás que ahora nos están quemando una basura que no deben quemar plástico y la verdad que nos está contaminando amigos no nos está dejando trabajar nada ustedes aquí así miren miren de aquí es lo mismo que como si fuera un surco de de trato de yunta lo que quieran decir se deja este espacio se deja este espacio para cuando está ya hecho vamos a arremarle una poca de tierra para acá y una poca de tierra para este lado entonces aquí vamos a tratar de de esqueletar todo el zacate con con la mano por echarle químico al zacate va a tratar de quitarle toda la hierbita si se nos presta una hierba si sale una hierba muy agresiva pues entonces tenemos que a ver como le hacemos pero así va a ser la fusión aquí entonces por lo normal que ahí sale puro de zacate una cosa que les iba a decir también del zacate que no sé qué clase es ya lo conocemos desde hace muchos años que el zacate no se quema tan fácil o sea así como aquí está quemado y esta clase de zacate no se quema no entiendo por qué pero aquí pueden ver nada más ahumado aquí prácticamente nada miren como que se quiso humar nada más pero no no se quema y es prácticamente pues como que en dice para quemarlo miren pero no no se quema tan fácil y así como les digo esto es así todo aquel tiene su forma de asalonear yo para mí no es fácil asalonear de esta manera y no hace falta escarbar tanto amigos la verdad hombre o sea que esta tierra no requiere tanto ahí nomás y es muy importante aquí miren aquí donde están las piedras en medio no dejar eso porque miren que vuelo agarra aquí las matas por los minerales que tienen las piedras amigos este pásale acá miren aquí como es ahí llevo otra clase de corte miren otra clase de asadón acá está un poquito más carronudito así como que está más durito pero más suavecito más bien miren con qué facilidad lo hace miren y como él ahí en medio de las perras lo hace porque sabe que ahí en medio de las perras hay mineral entonces ese mineral le sirve a la a la mata una vez ya hecha por ejemplo aquí si yo quisiera aquí le puedo echar una mata aquí de frijol van a ver qué resultaba ahí amigos yo me voy a despedir en esta ocasión como les digo ya aquí también antes de irme antes de irme esta tierra recibió su primera siembra por primera vez no sembrada esta parte no sembrada aquí hay una parte sembrada desde así más de 40 años vamos a ver qué resultado nos da aquí tanto de hierba como de maíz a ver cómo reacciona la tierra amigo este les mando un gran saludo a todos a todos los que me miran y a los que me miran por primera vez suscríbete al canal dale dedito arriba quiero mandarle un gran saludo a todos a todos mis seguidores y recuerden amigo que el campo no para no hay más lucha la que no arriesga uno y y este es el campo esto es lo esto es lo más bonito del campo miren con este atardecer tan hermoso yo los voy a dejar con estas tomas acá hacia el norte y esto es lo natural del campo suscríbete dale like nos vemos amigos para el próximo video un gran saludo a todos